Esta familia decidió que la mejor manera para poder alcanzar sus metas de vida es a través de una granja de pollos. Cada día están comprometidos con el trabajo de cambiar su comida, su agua y darles el mantenimiento adecuado para poder venderlos y comprar más para que el negocio crezca. Todos miran hacia el futuro con un mismo objetivo, salir adelante. Le doy gracias a ustedes que se hizo, que le saliera ese proyecto a mi papá. Y de ahí pues alegre, porque ya con eso de tener ahí ese proyecto así, él va, si se queda sin trabajo, ve que él tiene cómo salir adelante con ese proyecto. Uno en vez de, tiene que el propósito de hacer aquello, pero si no tiene un principio no lo puede hacer. Pero ya con la ayuda de que hay un principio pues uno, ya sí lo puede hacer. Porque uno puede tener una idea, voy a hacer tal cosa, pero si no tiene un principio de hacer aquello, no lo puede hacer. Entonces ya, ya con la ayuda que me están dando pues, ya puedo seguir adelante. Desde Cristosal se promueve el empoderamiento de las víctimas que han sido vulneradas y que han tenido que desplazarse forzosamente. Con cada caso, se fomenta la superación de su condición de vulnerabilidad por medio de la facilitación y entrega de servicios y apoyos, la orientación, asesoría y acompañamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!